Y hasta ahora hacemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien nos ampliará información sobre la falla eléctrica del día de ayer. Adelante, ministro. Buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches, camaradas compatriotas venezolanos todos. Bueno, cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente, y tal como usted lo informó, quiero informar al pueblo que el evento que sucedió ayer, eso trajo como consecuencia una investigación, una investigación que la solicitó directamente el mismo comandante presidente, y fue dirigida por una comisión técnica y personal del SEBIN. En las mañanas de hoy y el resto de la tarde, se hicieron una serie de investigaciones y pesquisas, y esto arrojó que el evento sucedido ayer, hay elementos suficientes para establecer que fue sabotaje. La explosión producida fue inducida por manos, por seres humanos. Ahí había una mano terrorista que metió a 200 metros aproximadamente de la subestación Santa Teresa, se encontró una herramienta de tipo rudimentaria, es decir, fue hecha una especie de vara de bambú, y en su extremo tiene una especie de gancho, tratando de simular una pértiga para poder trabajar. Y además de eso, también se determinó que las protecciones de las líneas que hay entre Santa Teresa y la otra subestación, el sitio, estaban inutilizadas. Motivo por el cual, cuando se creara el punto caliente, no hubiera protección de las líneas y se creara la explosión. Todos estos elementos, entonces, presumen y conllevan a que fue sabotaje, que lo sepa el pueblo venezolano, después de una investigación seria hecha por esta comisión técnica y por el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Quiero también informar que por estos hechos hay una persona en estos momentos detenida, rindiendo las declaraciones debidas en el SEBIN, para esclarecer y tener más pistas sobre el hecho. Entonces, aquí está claramente establecido que se mantiene el plan, ese plan que tiene el imperio de tratar de desestabilizar, de crear el sosiego, y sobre todo, de tratar de arruinar las navidades venezolanas al pueblo venezolano, pero no lo van a lograr. Aquí está la revolución parada y aquí estamos nosotros llevando todo hasta la última consecuencia. Están los resultados de la investigación ordenada por el propio comandante presidente de la República, debido a que estos hechos trajeron unas consecuencias el día de ayer, trajeron alarma, trajeron desasosiego, pero gracias a la acción pronta de los trabajadores de la corporación y, por supuesto, del metro, en la parte del tránsito, pudimos restablecer en un tiempo récord de cinco horas toda la energía eléctrica de la Gran Caracas y los estados Vargas y Miranda. Entonces, los elementos son contundentes para decir que fue sabotaje el hecho del día de ayer. Ministro, conocer también si se ha dado la orden de resguardar a las subestaciones del país ante, bueno, este ataque de sabotaje. Recordemos que el presidente ordenó el plan integral establecido para las Fuerzas Armadas y además de eso se firmó un resuelto conjunto entre el Ministerio de la Defensa, el Ministerio del Poder Popular para Justicia y el Ministerio del Poder Popular para Energía, donde también las alcaldías y las gobernaciones van a coadyuvar en la responsabilidad de prestar la seguridad a las estaciones. Esto basado en el principio de corresponsabilidad expresado en el artículo 326 de nuestra Constitución. Bueno, agradecemos al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, que informó que la falla del día de ayer fue producto de un sabotaje y además indicó que era una persona detenida por los hechos. Cambiamos.